¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soña noche contigo Estabas haciendo el amor conmigo Soña noche contigo Me dejaste buscando tu abrigo Noche tras noche te sueño ¿Por qué? No sé lo que me pasa Pero me siento bien Intento ponerle cara a esa mujer La quiero conocer La quiero conocer Hola mami Soy el único que te toca en mi mente Enseñeme su carita que deseo verle No puedo creer que no existas de verdad En mi sueño Mi canaringá Soña noche contigo Estabas haciendo el amor conmigo Soña noche contigo Soña noche contigo Me dejaste buscando tu abrigo Soña noche contigo Soña noche contigo Estabas haciendo el amor conmigo Soña noche contigo Soña noche contigo Me dejaste buscando fe Soña noche contigo De la misma manera que en mi sueño aparece Es la que busco Y mi mente me la ofrece Tengo que buscarla Que un sitio estará Si yo la describo La reconocerá Tiene melena rubio El pelo rizado Un tatuaje que le cubre el costado Un piercing en el labio pintado de rosa Todo el pelo pa' un lado Soña noche contigo Estabas haciendo el amor conmigo Soña noche contigo Soña noche contigo Me dejaste buscando tu abrigo Soña noche contigo Soña noche contigo Estabas haciendo el amor conmigo Soña noche contigo Soña noche contigo Me dejaste buscándote Noche tras noche te sueño ¿Por qué? No sé lo que me pasa Pero me siento bien Intento ponerle cara a esa mujer La quiero conocer La quiero conocer No sé que tiene melena rubio El pelo rizado Un tatuaje que le cubre el costado Un piercing en el labio pintado de rosa Un tatuaje que le cubre el costado de rosa Un tatuaje que le cubre el costado 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 Gracias por ver el video.